Nos adentramos en unos días fantásticos para nuestro armario, vuelven las rebajas de verano y con ellas nuestras ganas de estrenar maravillosas prendas. Unos descuentos que nos hacen pensar en nuestras próximas compras, aunque hay una falda por la que no queremos esperar. Adelantándose al periodo tradicional de rebajas, Mango ha bajado ya el precio de algunos de sus diseños de nueva colección. Una tentación que nos hace sucumbir al encanto de esta creación plisada, que enamoraría hasta a una reina. Las royales apuestan por las faldas plisadas. Getty, así es, al ver esta propuesta de Mango no hemos podido evitar pensar en el estilo de algunas de las royales más elegantes, como la Reina Leticia, Kate Middleton o las Reina Ranía de Jordania. Las tres han lucido en multitud de ocasiones diseños similares al que nos propone la firma española, demostrando que una falda plisada es símbolo de elegancia y versatilidad. Por ejemplo, como vemos en la imagen, doña Leticia y Ranía de Jordania apostaron por faldas con un patrón estampado muy similar al que nos ha conquistado y la duquesa de Cambridge, aunque lucía un vestido y no una falda en sí, corrobora que los plisados sientan de fábula en eventos de noche. Nueva falda plisada de Mango. Cortesía, a la venta por 40 euros, frente a los 50 euros que costaba originalmente, esta falda de Mango lo tiene todo para triunfar. A su descuento se suma la elegancia que aporta a cualquier look, como hemos visto en el caso de Leticia, Kate y Ranía. Además, gracias a su cintura elástica sienta de maravilla en la zona del abdomen sin marcar más de la cuenta y su largo midi es perfecto para todo tipo de situaciones. Logrando que nos hagamos a un precio muy asequible con una creación fabulosa para ir a la oficina, de copas o de paseo. Nueva falda plisada de Mango. Cortesía, sin embargo, si tenemos que destacar el motivo principal por el que adoramos esta falda es su estampado. El juego de líneas verticales sumado a su color de grado tiene un efecto casi hipnótico. Un diseño diferente y atrevido, pero con ese toque clásico que destila sofisticación que no nos podemos perder. Por eso, y aprovechando que ya está de rebajas, no vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!